Noticia para los espectadores. Dice Julio que es una buena noticia para los espectadores. Sí, ya se te escucha, Julio. Pues decía que era una buena noticia que no se me escuchara, lamento haber resuelto el problema, pero evidentemente cuando uno recuerda aquella fecha, a mí al menos no me queda más remedio que dos cosas. Primero, recordar a toda esa gente, rezar por ellos, por los que fallecieron, y recordar también el monumento a lo que ha significado ese 11M y lo que la política en España ha hecho por aquel asunto. Que es construir un cilindro en la estación de Atocha, en el que cuando la gente pasa a su lado, por supuesto nadie sabe qué rayos significa, está en condiciones, por cierto, penosas, y te da una idea y una imagen de qué significó aquel atentado para una parte de los gobernantes españoles. Y cuando lo ves, a mí por lo menos sí que me recuerda la grandísima irresponsabilidad y a veces también de criminalidad de un montón de personas que estaban al frente del gobierno de España y otros que estaban alrededor, que fueron corresponsables de aquella matanza. Y por supuesto, del encubrimiento de los auténticos diseñadores intelectuales de aquel atentado. Así que, pues un enorme abrazo para los supervivientes, para sus familiares, y vamos a seguir recordándoles aquí, aunque la fecha que de verdad ahora tenemos que recordar hoy, 20 años después, es el 20F, que es la fecha en la que se pone sobre la mesa que el gobierno que en este momento tiene España es simplemente un puñado de delincuentes. Está formado por un puñado de delincuentes y conyuges de delincuentes. Y sobre eso es sobre lo que hay que trabajar, porque no tiene ningún sentido que ese gobierno siga al frente de este Estado ni un día más. Parece increíble que sigan ahí, pero siguen ahí, porque también hemos comprendido que no tenemos mecanismos de control del poder para poder echar a un tirano en nuestra Constitución. Y bueno, vamos a ver cómo al final logramos que este cáliz pase de nosotros de una primera vez.